Y yo le deseo en el 2011 a todas las familias caramuchitanas que tengan lo mejor, que fundamentalmente podamos preservar las fuentes de trabajo, que siga habiendo inversiones y que las familias se puedan consolidar, que los jóvenes se puedan capacitar y puedan estudiar y que nosotros podamos tender una mano generosa a aquellos que necesitan y que realmente muchas veces son olvidados. Creo que en ese sentido este saludo tiene que abarcar a todos y todos juntos tenemos que pelear por una caramuchita mejor.